¡Suscríbete al canal! Me pidió que juegue y que tratemos de cerrar el partido. ¿Cómo se perfilan de cara a este choque con Huracán el lunes en el Día de Armando Maradona en un encuentro tan clave y decisivo de cara al ingreso de las copas? Sí, tranquilo. Como es Gaby, ya tiene todos los partidos estudiados. Así que nada, ahora en la semana vamos a ver cómo y de qué forma preparamos para Huracán. ¿Contento con tu rendimiento luego de esa lesión que te tuvo de baja por varios partidos? Sí, sí. Aunque me había lesionado nunca paré, así que no tenía miedo de la vuelta. Perfecto. Gracias.